Juega fútbol por las razones correctas. Arthur Juan Brown nació el 30 de junio de 1997 en Starksville, Mississippi, el menor de tres hijos entre Josette Robertson y Arthur Brown. Su padre, empleado de compañía eléctrica, le inculcó el valor del trabajo duro a temprana edad. Creció combate en sus manos, metiéndose en problemas por romper todo en casa. También admiraba a los Bulldogs de Mississippi State. Juguó béisbol en Starksville High School. Su mejor amigo fue quien lo convenció de jugar fútbol americano al año 2. Se convirtió en uno de los mejores receptores del estado, brillando con 83 recepciones, 1,350 yardas, 13 touchdowns y el campeonato estatal 6A. También fue nombrado All-State. Evaluado como prospecto de cuatro estrellas y el quinto mejor receptor de la nación, recibió ofertas de Alabama, Auburn y Mississippi State antes de elegir a Ole Miss. Fue duramente criticado por no elegir a MSU, universidad de su ciudad natal. Recibió insultos en persona y amenazas de muerte en redes sociales. Mantuvo su decisión. Jalen Hurts, coreback de Alabama, intentó reclutarlo sin éxito. Pese a ello, se volvieron amigos. Compitió en americano y como outfielder de béisbol. Los San Diego padres lo tomaron en ronda 19 del draft 2016, momento en que se volvió ineligible para jugar béisbol a nivel colegial. Al año 12 se convirtió en uno de los mejores receptores en la historia de Ole Miss, con 75 recepciones, más de 1.250 yardas y 11 touchdowns. Igualó la marca de anotaciones de Laquan Treadwell. Brilló al año 3 con DK Metcalf, temporada en que logró 85 recepciones, 1.320 yardas, 6 touchdowns y ser líder receptor de la SEC. Entró al draft 2019, admirado por su físico, agilidad, manos seguras y rutas, pero cuestionado por su velocidad y desempeño contra cobertura hombre a hombre. Titans lo tomó en segunda ronda con el Pick 51, el cuarto receptor detrás de Marquise Brown en Kilharry y Divo Samuel. Llegó a Tennessee con dos objetivos, ser el mejor receptor de la NFL y retirarse en ese equipo. Conectó de inmediato con Marcus Mariota, coreback que quiso como su hermano. Cuando Mariota perdió su rol a manos de Ryan Tannehill, A.J. Brown lloró de frustración en el campo. Cerró su primera temporada con 52 recepciones, más de 1.000 yardas y 8 touchdowns. Los Chiefs de Patrick Mahomes eliminaron al Titans en final de conferencia. Tuvo números similares a su año 2, aunque una lesión de rodilla lo dejó fuera dos partidos. Las lesiones también mermaron su año 3. Llegó Julio Jones la siguiente temporada. No ayudó. Tras negociaciones de contrato estériles, fue cambiado a Eagles por primera y tercera ronda del draft 2022. Titans usó ese pick 18 global para elegir a su reemplazo. El receptor, Traylon Burks, de Arkansas. El head coach Mike Grable de Titans se opuso al trade. El general manager, John Robinson, lo ignoró. Fue despedido a media temporada. Jalen Hurts, ahora coreback de Eagles, lo recibió con brazos abiertos. Primó extensión por 4 años y 100 millones de dólares, incluyendo 57 garantizados. Debutó contra Lions con 10 recepciones y 155 yardas. Un récord de franquicia para el receptor debutante. Contra Steelers en semana 8, logró 6 recepciones, 156 yardas y 3 touchdowns. Ante Titans, en semana 13, se vengó con 8 recepciones, 119 yardas y 2 anotaciones. Eagles invictó las primeras 8 semanas. Clasificó a playoffs como primer sembrado de la NFC. Tras vencer a 49ers y Giants, se prepara para el Super Bowl. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que A.J. Brown.